A la pregunta cómo influye el COVID-19 a las personas que tienen menos recursos en Canarias, podemos recordar el refrán africano que nos dice que cuando llueve se mojan las que están de pie y se ahogan las que están a ras de suelo. En Canarias podemos decir que la mayoría de la población está a ras de suelo, la mayoría de la población está sufriendo una situación de empobrecimiento, de desigualdad y de precariedad en las condiciones de vida. Esta pandemia multiplica la precariedad, la profundiza, la ahonda y sobre todo la desvela. Y desvela también todas las situaciones de poca prioridad que se le ha dado en Canarias al fortalecimiento de los sistemas públicos como el de sanidad, el de educación, el de servicios sociales y la garantía de renta. Es importante, por tanto, plantear que esta situación llega en un contexto, en nuestro archipiélago canario, que podríamos resumir como paraíso de la precariedad. Un paraíso de la precariedad, un paraíso de la desinversión en lo social y sanitario, un paraíso de la privatización y un paraíso también del fraude fiscal y de una fiscalidad como paraíso fiscal para los más ricos. Esto supone que en Canarias llega a una situación que es estructural, de precariedad, de estar a ras del suelo en condiciones de vida de más de 773.000 personas que están hoy bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con baja intensidad en el empleo. Esto supone que hay más de 195.000 personas que ya antes de que llegara el COVID-19 estaban en una situación de pobreza severa. Eso significa no tener ingresos o tener unos ingresos menos de 370 euros. Por tanto, en esta gran precariedad de condiciones de vida, en esta gran precariedad de inversión en lo social, en esta situación en la que estamos viviendo de no garantía por parte del Estado de nuestros derechos, nuestras libertades, planteamos que esta renta o ingreso mínimo tiene que pasar a ser una renta básica de las iguales. Una renta que sea individual, incondicional, suficiente, que saque a las personas del umbral de la pobreza y no las mantenga en esa situación, y con un fondo social para generar comunidad. Hace falta, por tanto, volver a revitalizar la importancia de lo común, de lo público, de los cuidados, porque este COVID-19 está arrasando especialmente en el colectivo de los niños y las niñas, de las personas mayores y de las mujeres y de todas aquellas personas que tengan situaciones de precariedad anterior a la que se suman las personas que entran en una situación de desempleo y de ruptura con la posibilidad de acceder a sus derechos. Necesario fortalecer las políticas de garantía de renta con una renta básica de las iguales, implementar realmente y fortalecer lo desmantelado del sistema público de servicios sociales. La sanidad, la educación, la vivienda, todo el sector primario, el fortalecimiento de lo agroalimentario, de la soberanía alimentaria y plantear, por supuesto, cumplir las leyes que vayan hacia la justicia y desobedecer aquellas leyes como el artículo 100 o partes de normativas como el artículo 135 de la Constitución Española, poder realmente gastar el superávit y ponerle límites a la reserva de inversión de Canarias y otros mecanismos de acumulación de la riqueza. Es posible hacer un trabajo que nos lleve a fortalecer la justicia social y la justicia ecológica en nuestro territorio con más políticas públicas, con más inversión y con una renta básica de las iguales. Gracias. Gracias. Gracias.